Bien, continuamos con la información. Una camioneta de marca Nissan que estaba oculta en el establo del distrito de Lurín fue la primera pista para que la Policía Nacional descubra otros dos autos desmantelados en la zona sur de Lima. Tras intervenir el domicilio ubicado a la altura del kilómetro 37 de la Panamericana Sur y detener al propietario del inmueble, este confesó que había otro lugar en Villa El Salvador en donde se desmantelaban camionetas de diferentes marcas. Al intervenir el segundo domicilio en la urbanización Los Ficus la policía encontró más partes de otros dos vehículos robados y desmantelados por supuestamente una banda dedicada a robo de vehículos en esta zona de Lima. Las investigaciones continúan para hallar a los otros responsables de los robos. En las imágenes reiteramos la información fue encontrado en Lurín. La primera pista para que la Policía Nacional descubra autos desmantelados en la zona sur de Lima. Este domicilio se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 37 de la Panamericana Sur y el propietario fue detenido y confesó que había otro lugar en Villa El Salvador en donde se desmantelaban también camionetas de diferentes marcas. En este segundo domicilio en Villa El Salvador que estaba ubicado en Los Ficus la policía encontró más partes de otros dos vehículos robados como podemos observar en las imágenes y desmantelados por supuestamente una banda dedicada a robo de vehículos en esta zona de Lima. Como sabemos la policía va a continuar con las investigaciones para hallar a los responsables de este robo. Me encontré con mi carro aquí. Me encontré con mi carro. Entra aquí. Bueno, ya ahora vamos a escuchar las declaraciones del jefe de la DIPROVE, Carlos Vargas, que nos va a explicar de qué se trata esta operación. Por favor, ¿puede explicarnos cuál era la modalidad en que operaba esta banda? Bueno, esta banda principalmente estaba dedicada al robo de vehículos en forma estacionada. Como ustedes pueden apreciar, se ha logrado recuperar tres de ellos, uno en proceso de desmantelación y otros lamentablemente ya seccionados. La intervención ha sido en horas de la madrugada de hoy en la zona de Lurín donde se ha capturado a una persona y posterior esta persona dirige a la unidad policial hacia otro local en Vía El Salvador, donde se recuperan estos dos vehículos que ya lamentablemente han sido seccionados. ¿Cuál era su forma de trabajar de estos, de trabajar entre comillas? ¿Se cortaban los vehículos y se vendían? ¿Tienen algún precio o algún valor estas piezas cortadas? Claro, lo que tenemos en estos momentos es de que es un proceso investigatorio a esta organización delictiva que se dedica al robo de los vehículos, especialmente camionetas, porque los tres son vehículos camionetas en la zona sur y que han sido seccionadas y estos, digamos, estas piezas, estos repuestos son comercializados en los centros informales que ustedes ya conocen. Lo que vemos es que son autos más o menos antiguos, ¿no? De unos 15, 20 años de antigüedad. Bueno, no tanto esta camioneta es del año 2003 y las otras sí son menos de 2000, ¿no? Y efectivamente son ya, si bien es cierto, no son nuevos, es por ese motivo que los requieren, en algunos casos, para poder ser comercializados por piezas. ¿Vale a decir que faltan ya estos repuestos, digamos, por eso es que optan por hacerlo? Claro, es lo que se prevé y que hace que los delincuentes, digamos, se fijen en este tipo de vehículos que puedan desmantelarlos para poderlos vender. ¿Y al menos cuántas personas deberían operar en una banda para poder hacer todo este, para cometer este delito, digamos? El número no es exacto, pero generalmente no son menos de 5 o 6 personas. ¿Cuántos son detenidos? En estos momentos tenemos un detenido y estamos continuando con las investigaciones para encontrar y poder capturar a los demás miembros de la banda. Ok, muchas gracias.